Los quiero declarar casados. Y se gusta, décer un beso a los hombres. Esperamos estar representando como corresponde a toda la comunidad. Sabemos que es algo muy importante para todo Chile. Es el inicio de un país que empieza a trabajar la igualdad de otro tipo, de otro punto de vista. Así que estamos muy, muy felices. Estamos muy felices de poder ser familia ante todos. ¡Bravo! 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 ¡Pastolito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Para vez! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Cacheis que tiene la misma alma de un! ¡Dale! Pero... ¡Perdón! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listos! Gracias por ver el video.